Easter Eggs en Projects on Void Projects on Void tiene bastantes secretos, algunos casi imposibles de encontrar. Les traigo los mejores easter eggs del juego. Easter Eggs en Projects on Void Número 1 Animación de inicio Al abrir Projects on Void nos encontraremos con esta escena post apocalíptica. A simple vista parece que el hombre está perdiendo a su mujer y trata de consolarla en sus últimos momentos. Después de un tiempo el destello de un relámpago nos revela la cruda realidad que pocos conocen. Easter Eggs en Projects on Void Número 2 Radiofrecuencia secreta que causa pánico En el cuarto día de una partida podemos escuchar el mensaje de un sobreviviente en la zona de exclusión el cual causa miedo y pánico a nuestro personaje. Hola, hola. Estoy en la zona de exclusión. Te están mintiendo. El ejército sabe exactamente lo que es. Es una enfermedad que... las personas ya no son personas. Primero empieza con una fiebre. Cualquiera la puede tener. La gente muere muy rápido y... pasa. Si te clavan los dientes te conviertes en uno de ellos y no podemos escapar. Tienen francotiradores. No hacen preguntas. Pero hacen ruido. El ruido atrae a los muertos. Hay muchos aquí y muy rápido. Demasiado rápido. Easter Eggs en Projects on Void Número 3 Cuarto secreto en tutorial El tutorial de Projects on Void parece ser bastante simple y cerrado, ya que tenemos que seguir las instrucciones para seguir avanzando. Pero si en la parte final decides no seguir las instrucciones y vas a la esquina del norte, te encontrarás con esta estructura. Al entrar nos encontraremos con algunos computadores. Esto parece ser un cuarto de vigilancia. Lo que más llama la atención es el gran espifos de la pared. Algunas teorías de cómo inició el apocalipsis en Projects on Void apuntan a los restaurantes espifos, siendo este lugar algún punto en donde monitorean el apocalipsis. Easter Eggs en Projects on Void Número 4 Casas llenas de papel higiénico Seguramente en alguna de tus partidas de Projects on Void te has encontrado con una casa que está repleta de papel higiénico en todos sus contenedores. Al principio podemos pensar que es alguna clase de bug, pero la realidad es que los desarrolladores hicieron esto como una especie de broma por los altos costos del papel higiénico durante la pandemia del COVID-19. Estas casas son bastante molestas. Easter Eggs en Projects on Void Número 5 Cumpleaños zombificado Existe una pequeña posibilidad de que en alguna casa de tu partida exista este easter egg. Se trata de zombies con gorros de cumpleaños. En algunas partes de la casa podremos encontrar pasteles, refrescos, papas fritas, entre otros alimentos. Mientras que todos los zombies de ahí dentro tendrán un gorro de cumpleaños. Uno de estos tipos tuvo la terrible suerte de que el apocalipsis comenzara en su cumpleaños. Easter Eggs en Projects on Void Número 6 Jason viernes 13 En casos muy extraños podemos encontrarnos con Jason de viernes 13 luteando en las casas. Lo identificaremos fácilmente por su famosa máscara y usualmente lleva un arma en la espalda. Este easter egg es bastante genial ya que si le damos un catorrazo podremos equiparnos su máscara la cual cubre excelente y tendremos un arma gratis. Dime en los comentarios si te has encontrado con alguno de estos easter eggs. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!